Ella me ayuda A sentirme mejor A expresarme Cuando pienso en vos Aparece con solo imaginar Algunas notas Que me hagan soñar No existe el error Busco una solución Quiero invitar A todos a escuchar Y esta es mi canción Canto con emoción Hoy me siento libre Bailo con amor Quiero que pueda ser Lo que sé hacer Desde mi canción Canto con emoción Hoy me siento libre Bailo con amor Quiero que pueda ser Lo que sé hacer Me acompaña en cualquier lugar Mi cara mía Era musical Aparece con solo imaginar Algunas notas Que me hagan soñar No existe el error Busco una solución Quiero invitar A todos a escuchar Y esta es mi canción Canto con emoción Hoy me siento libre Bailo con amor Quiero que puedas ver Lo que sé hacer Y esta es mi canción Canto con emoción Hoy me siento libre Bailo con amor Quiero que puedas ver Lo que sé hacer Canto con emoción Gracias por ver el video.